Bueno, lo mismo que hemos expresado en la última sesión, nosotros nos parece correcto que podamos analizar cada uno de los dictámenes de costos de los tres especialistas. Nuestro órgano de control y monitoreo del sistema de transporte público urbano de pasajeros implica a muchos actores, entonces cualquier posibilidad de poder explayar a cada uno de los que han participado en esta actividad, para nosotros nos parece que enriquece el debate. Y además, sobre todo, entender, como lo dije también en la sesión, que no se limita solamente a la modificación de tarifas, sino que nuestro órgano ha trabajado desde los cambios de recorridos, lo que ha hecho también con la implementación de tarjeta SUBE, lo que ha hecho con el impacto de este estudiantil gratuito. Digo, hemos trabajado con mucha profundidad en muchos temas, y por eso es valioso que podamos compartir nuestro trabajo. De hecho, la documentación que es parte del órgano es de carácter público, así que en el día de hoy venimos con toda la predisposición para seguir charlando sobre este tema y para poder dialogar sobre el tema que está en cuestión, que es el aumento de tarifa.